el piso de Radio Rebelde son las diez y diez de la mañana y nos metemos eh como recién estábamos hablando un poco de filosofía y valía la pena ¿No? Eh meterse en esa en ese mundo hablemos de lo que tiene que ver con la economía real ahora en términos de esta esta semana que si uno ve los principales diarios pareciera que que no pasó nada pero la semana pasada fue un fue un tema central el tema del dólar como siempre lo es en en nuestra Argentina en términos culturales y un banco central un ministro de economía que intentan poner orden a esta situación ahora la pregunta de todos la pregunta del millones ¿Se logró poner orden? Hay una corrida en la Argentina y los mortales no nos damos cuenta hasta que por supuesto llegamos a la a la góndola y vemos como el precio de la manteca o la leche se vuelve incomprable ¿Hay relación o no? El gobierno estuvo lento en primero cortar el chorro de de la sangría del dólar y no dar instrumentos para el ahorro estamos hablando de cuatro millones de argentinos el gobierno tiene que preocuparse por esos cuatro millones de argentinos en vez del cuarenta millones que no tenemos la posibilidad de comprar esos dólares bueno se lo vamos a preguntar a Claudio Lozano director del Banco Nación dirigente nacional de Unidad Popular y coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas se la recomiendo búsquenlo por Twitter mucha información eh eh publican todo el tiempo Claudio te saluda Julián Saúd y Carlos Maquevillo de la revista Martia ¿Cómo te va? Sí ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por atendernos Claudio. No, falta nada más. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, la pregunta sería ¿El gobierno logró manejar esta situación? ¿Está manejada en términos de de economía real? ¿Lo que tiene que ver con el dólar? Pero lo que desprende el dólar ¿No? Porque no tiene que ver solo con la cotización me imagino. Mirá, yo creo que el gobierno ha planteado una serie de medidas que tienen por objetivo tratar de evitar lo que está por detrás de el comportamiento especulativo de algunos actores que tienen peso dominante en el mercado cambiar y que buscan forzar una devaluación. El gobierno está con las regulaciones que ha planteado intentando evitarla este porque claramente una devaluación brusca en la Argentina que se ve el dólar a los niveles que tiene hoy el dólar de la bolsa o el dólar recontado con líquido el dólar blue es decir que se ve el dólar comercial a cerca de ciento treinta este ciertamente tendría un impacto en precios y un impacto social que complicaría la vida de una cantidad muy importante de argentinos como hoy Argentina tiene casi la mitad de su población bajo la línea de pobreza si nosotros pusiéramos un dólar cerca de ciento treinta el efecto sería realmente lamentable. Así que en ese sentido el objetivo es es razonable es lógico creo sí que hay un hay una presentación del problema que a veces es un poco distorsionada porque lo que se ha hecho es poner en el foco de la cuestión el tema de los doscientos dólares por persona por mes como la clave de la situación cuando la verdad que cuando uno mira lo que lo que ha ocurrido con los dólares de la argentina durante este año no es este el problema central este argentina en primer lugar argentina ha acumulado dólares este año en los meses que va y va a tener un saldo comercial positivo de más de siete mil millones de dólares por los dólares que no tengamos dólares. Hemos tenido dólares pero el que no los tiene no ha podido acumularlos es el banco central y cuando uno se explica las razones la razón no son los dólares que se van por el atesoramiento que pueden estar haciendo los que compran doscientos dólares por mes. El grueso de los dólares se han ido centralmente en el curso de estos primeros de los primeros siete meses del año entre julio se han ido nueve mil millones de dólares por pago de deuda. Es decir por pago de deuda pública en el marco de la decisión que tuvo el gobierno nacional de pagar mientras negociaba ahí se fueron tres mil millones de dólares y se fueron cerca de seis mil millones de dólares de cancelación de deudas privadas en muchos casos de empresas que forman parte de corporaciones y por lo tanto le pagan a matrices o sucursales de las mismas corporaciones en las que pertenecen en deudas que son poco claras en otros casos además empresas que tienen fondos propios para poder pagar y no deberían haber utilizado los reservas del banco central este en segundo lugar este que también empresas que pueden reestructurar sus deudas y demás esto la verdad que no ha tenido el control que debió haber tenido que debió haber sido muy riguroso por parte de la autoridad monetaria de manera tal de no llegar a la situación de escasez de reservas en las que estamos hoy se fueron cerca de seis mil millones de dólares por este concepto y el otro punto que también aparece con claridad es que estos primeros siete meses argentina exportó por treinta y dos mil trescientos millones de dólares pero entraron sólo veintinueve mil millones de dólares y si hay tres mil trescientos millones de dólares de los exportadores que no han ingresado este y que deberían ingresar y tampoco hay en este sentido las medidas que se tomaron una definición de qué tipo de relación va a tener el banco central con los exportadores para obligarlos a que liquiden porque serían absolutamente imprescindibles en este contexto para manejar la coyuntura y por lo tanto transitar hasta el tiempo en que ingresen los dólares que faltan ingresar en los próximos meses esos dólares que no han entrado de las exportaciones son este centrales por lo tanto hay dos temas en las medidas que son mucho más importantes que las restricciones a los argentinos que compran doscientos dólares que es las restricciones para la cancelación de deudas importantes de las principales empresas privadas y por otro lado el tema de establecer mecanismos para obligar a que los exportadores liquiden estas dos cuestiones son claves este una de ellas forma parte de las medidas diciendo que sólo le van a dar el cuarenta por ciento de los dólares a los que tengan que cancelar deudas en mi opinión eso es demasiado a esta altura del partido me parece que deberían revisar caso por caso este tendiendo a que las empresas usen los dólares que tienen o bien este reestructuren los vencimientos y por otro lado este creo que no hay ninguna ninguna definición todavía respecto a cómo hacer para que los exportadores liquiden lo que falta liquidar y vayan adelantando las exportaciones que tienen previstas de manera tal de que de que despejemos el problema y controlemos el valor del dólar que es imprescindible para ordenar el funcionamiento de la economía claudio antes de si perdón antes de volver a a lo que tiene que ver con 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 lo lo con lo cotidiano no si este dólar realmente no se va a precio igual en algunos insumos o no como como el dólar cuando vos tenés dos dólares cuando tenés varios valores del dólar y hay una brecha muy grande entre el dólar comercial y el y el otro que están fijando quienes se especulan dominantemente en realidad si generan situaciones donde crecen las expectativas de devaluación consecuentemente hay muchos actores que al trabajar en sus actividades con este con productos de explotación o porque tienen relación en su actividad con vender al exterior indudablemente digamos que se pierde la referencia de precio y digamos esa especulación se transfiere al resto de los mercados eso este pasa por eso es tan importante evitar que uno tenga situaciones de distorsión como las que tenemos hoy por eso es tan importante que el que el gobierno demuestre que tiene dólares en el banco central y que controla este la fijación del valor del tipo de cambio por eso es tan importante que todo lo que se exporta ingrese este pero bueno eso es lo que me parece que que hay que establecer mayor rigor y que en función de esto que herramientas tiene el banco central o el estado de la nación para obligar a liquidar estos dólares que vos decís que están digamos en el salto en que se exportó en el saldo que se exportó pero no 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 se han liquidado todavía por lo cual no se dispone de ellos ya tiene mecanismo de acordar como puede imponer como puede mezclar ambas cosas acordar implicaría que liquiden y darles opciones de inversión en pesos o sea liquidan dólares reciben pesos e invierten sabiendo que no van a tener pérdida dándoles opciones de inversión ajustadas por ejemplo por la evolución del tipo de cambio cosa de que los que exportan no crean que al cambiar acceso van a perder valor este esa es una opción de acuerdo posible también el banco central tiene todas las facultades para establecer tiempo de liquidación este y obligar a que liquiden eso es una resolución que el banco central tiene que tiene que establecer o sea los exportadores están obligados a liquidar en tiempo y forma en función de los requerimientos que la autoridad monetaria y cambiaria tenga este son exportaciones de la argentina no de los exportadores y esto este sería bueno que empiece a estar más claro no no es una no es que manejen cuestiones de orden donde los dólares son solamente de ellos son el resultado productivo general de la argentina no claro bueno en función de esto y llevando el tema sin irnos pero a una mirada más política de la cuestión daría la sensación no sé qué te parece y te lo pregunto Claudio que el gobierno de alguna manera tiene una tendencia a no querer tomar decisiones que puedan llegar a y no podríamos importunar generar conflicto con estos sectores que terminan siendo determinantes a la hora de pensar la posibilidad de salir económicamente pero se termina llegando a esas decisiones solamente que de alguna manera obligados por la circunstancia entonces pierde potencia política no sé si me explico lo que te lo que te lo que te claramente bueno no haber establecido un control más claro sobre las grandes empresas privadas cuando cancelaban deudas estableciendo delimitaciones durante el curso de estos meses eh da como resultado que haya perdido casi seis mil millones de dólares por ese concepto cuando no debieras haber permitido la lógica es que si vos tuviste un ingreso un saldo comercial favorable en los primeros siete meses de nueve mil millones de dólares vos no podés permitir que salgan seis mil millones de cancelación de deuda privada y que te falten este tres mil doscientos millones de dólares de exportaciones este porque francamente lo que estás en esos dos conceptos es consumiendo la totalidad de los dólares que tenías disponibles y por lo tanto estás brindando la posibilidad de presiones especulativas que son las que tenés hoy la situación de conflicto ya está planteada por lo tanto es razonable que se refuercen las regulaciones porque a ver vuelvo a lo que dije al principio lo que estamos es discutiendo cómo evitar lo que no debiera ocurrir que es una devaluación brusca que además no tiene ninguna justificación en términos de la relación del dólar con los precios internos de la economía argentina no es que el dólar se haya atrasado el dólar comercial está en torno a los ochenta pesos hoy está en un nivel adecuado consecuentemente no hay razones para que el dólar se vaya a ciento treinta este o a ciento cuarenta y si se fuera esos valores tendríamos no sé el sesenta setenta por ciento de la población bajo la línea de pobreza la verdad que es un disparate así que por lo tanto me parece que el gobierno tiene ahora la obligación de regular con mayor firmeza efectivamente debe haber empezado hace meses no debería haber pasado esto que pasó de que digamos se cancelaran deudas por esta magnitud por parte de las empresas privadas que en muchos casos tienen cómo afrontar ese endeudamiento sin pedirle dólares al banco central claudio es según notas que incluso has publicado vos hablaste de protogolpe de mercado bueno ya sabemos claro pero es que creo que hay que digamos no hay que tener una mirada ingenua de todo lo que ha venido pasando en los últimos mes y medio aproximadamente desde que habló el expresidente dualde y dijo habló de eventual golpe de estado de que no de que podría no haber elecciones el año próximo que sugirió que la solución es el acuerdo del gobierno con el pro o con la oposición este en ese marco también hay una una exagerada presentación del problema de las tomas en la provincia de buenos aires como si fuera la primera vez que hay tomas en la provincia optando de una magnitud este que no que no tiene porque está en una situación similar a otros tiempos pero se le está dando una relevancia este inusitada este el tema de el discurso sobre la inseguridad de manera creciente el conflicto policial con más allá de la legitimidad de la demanda salarial con componentes por lo menos este desestabilizante como es cercar la residencia del gobernador o la quinta de olivos con uniformados y patrulleros armados y demás este todo eso también tiene relación con esto que está pasando a nivel este de la especulación en el mercado cambiario y tiene un solo objetivo que decir que el gobierno tiene que tomar el rumbo de profundizar el ajuste y la clave para profundizar el ajuste este triturando los ingresos y por y produciendo una una fabulosa redistribución del ingreso en favor de los sectores del capital más concentrado en la devaluación este por lo tanto digo esto que está pasando en el mercado cambiario no hay que disociarlo del otro tipo de cuestiones que en el campo político también han presentado situaciones de tensión en el último mes y medio ¿No? Ahora Claudio utilizar otra de las opciones que hablan los economistas porque una la que decís vos tiene que ver con la liquidación por parte de esta este commodity que es de alguna manera una de las principales riquezas que tiene como bien dijiste vos el suelo argentino y y hacer que estos productores puedan rendir esa esas divisas otra herramienta es el swap con China esa vos la ves como una posibilidad o en el contexto de una negociación con el FMI sería como eh tocar los cables pelados descalzo. No, 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 porque la negociación con la digamos digamos el swap con China digamos lo que pasa que bueno eso digamos no no son dólares inmediatos tenés que hacer todo un proceso para poder cambiar una parte pero efectivamente eso está dentro de las facultades que que el banco central tiene ¿No? Para debería o para hacerlo el único tema es que es algo que tendría que comenzar ya porque lleva su tiempo lo que no es cierto es que esto tenga que tener la autorización del fondo ni cosa que se le parezca es algo que tiene plena plena posibilidad de hacer el banco central en algún momento se dijo que eso solo se puede hacer con acuerdo del FMI luego quedó claro que esto había sido una restricción que había planteado el propio gobierno de Macri que no es algo que exige al banco chino este o el banco de la república popular China o sea que las las posibilidades de hacer el uso uso del cambio de parte de eso. ¿Cómo lo usarías? ¿Cómo lo usarías? ¿Vos harías uso de esa de esa posibilidad? O sea que cierto yo usaría este todo lo que haya que usar para evitar que se produjo una devaluación y demostrar capacidad de control sobre el mercado cambiario pero vuelvo a insistir este me parece que es mucho más importante mostrar que uno puede obligar a que las exportaciones se liquiden ¿No? Me parece que ese es el punto es el punto clave pero bueno obviamente tener digamos las reservas que se tienen deben ser utilizadas en función de la estrategia de política económica así que me parecería razonable por otra parte no es necesario usar demasiado porque además Argentina este va a tener ingresos de dólares en los meses que faltan hemos tenido ya un saldo comercial acumulado en siete meses de más de nueve mil millones de dólares pero va a ser de alrededor de diecisiete mil durante el curso del año o sea Argentina no es que no tenga dólares me parece que el tema de fondo acá es que es que hay que tener política por parte del banco central para que esos dólares ingresen a las arcas de la autoridad este monetaria para tener desde ahí capacidad de regulación cambiaria en función del objetivo de la política económica creo que eso es lo que digamos el control riguroso de los dólares que entran y de los dólares que salen para una situación como la que vive la Argentina y para gobernar el funcionamiento de la economía argentina es absolutamente imprescindible creo que eso es lo que no se ha manejado en tiempo y forma como hubiera correspondido durante estos meses por eso estamos en esta situación se demoró la definición de un conjunto de regulaciones que hubieran evitado llegar a esta situación donde uno tiene solamente siete millones de siete mil millones de dólares de reservas líquidas son estas de las cuales la mitad es oro este y después hay una parte que incluso son mil doscientos mil trescientos son derechos especiales de giro del fondo que también podría transformar en dólares pero lo que digo es dólares propios libres disponibles hoy está en el orden de los tres mil millones de dólares es muy poco este y por lo tanto fortalecerlos el mecánico más rápido y más inmediato es que las exportaciones que ya se hicieron se liquiden sí está mi compañero con está mi compañero mute viste está esta imposibilidad que tenemos sí no 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 disculpa saliendo apenas 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 un poco de la cuestión estrictamente cambiaria qué medidas de política económica tomarías vos si estuvieses suponiendo una cuestión conjetural si dependiera de vos la cuestión de de la salida económica en este momento como estamos hoy del del país mirá yo este a ver la perspectiva para salir de la situación en la que estamos supone combinar tres cuestiones aumento del poder de compra utilización de la capacidad ociosa y financiación del capital de trabajo argentina tiene una capacidad ociosa disponible monumental por lo tanto el estímulo más importante para la inversión hoy no es este financiar inversión sino aumentar el poder de compra porque la inversión ya está hecha y hoy no está siendo utilizada este y lo que hay que decir es financiar a los trabajadores del estado por ejemplo no podría por ejemplo a los trabajadores del estado a los jubilados garantizar una renta universal para los trabajadores informales digo son diferentes las políticas que se pueden plantear digamos y creo sí que hay un conjunto de prioridades que ha planteado la la pandemia que claramente deberían estar en la que en el en el centro de la agenda desde mi punto de vista para darle este para para aumentar poder de compra creo que tiene que ver con garantizar ingresos para que todos tengan alimento garantizar un buen plan nacional de vivienda para resolver el problema del hacinamiento habitacional de la argentina este el tema de el fortalecimiento de la salud pública y la educación pública me parece que hay hay cuestiones vivienda salud educación y alimentación son claves en el proceso de recuperación de la demanda en la argentina y del tipo de demanda que hay que recuperar de manera inmediata para que el la conflictividad social con la que salimos de la situación de la pandemia no nos demore pero más allá de eso obviamente tengo que sí decir que el problema es que lo que estoy planteando supone que la pandemia se termine este porque en tanto mantengamos restricciones la recuperación de la actividad económica obviamente está limitada y por lo tanto este obliga que este me parece que es un tema central porque estamos hablando como si ya hubiéramos salido y todavía no salimos las restricciones a la circulación en el territorio argentino le imponen problemas serios a la a la cuestión de la recuperación de la actividad económica o sea lo que acabo de decir poder de compra este capacidad ociosa y financiamiento capital del trabajo tiene un problema que es que hay restricciones para que las actividades de alguna manera puedan funcionar a pleno o puedan funcionar este así que en ese sentido ahí hay una restricción puesta por la cuestión sanitaria que efectivamente hay que ir manejando del mejor modo posible y en tanto esa restricción exista es mayor aún la necesidad de garantizar ingresos a la población este porque estamos en una situación social muy delicada donde prácticamente la mitad de la población está bajo la línea de pobreza salieron los datos los datos nacionales no están pero salieron los datos de la ciudad de buenos aires la ciudad buenos aires la pobreza está en el 33 por ciento o sea un millón de personas bajo la línea de pobreza sobre tres millones este si esta es la situación de pobreza en la ciudad en la nación no baja del 50 este y tenés indigencia 482 mil personas pasando hambre en la ciudad de buenos aires 15 por ciento de indigencia o sea me parece que hay que tomar conciencia de que en el marco de la vigencia de la pandemia y sin que se pueda poner en marcha de manera plena la actividad garantizar ingresos a la población es indispensable y por lo tanto el debate que hoy parece haberse perdido sobre la necesidad de un salario universal me parece que es un tema central que debiéramos estar discutiendo claudio muchas gracias como siempre por por brindarnos estos minutos para poder analizar no sólo la economía sino la política no al contrario gracias a usted por llamarme no me gustó no 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 no